Y esta si es una pésima noticia, la gigantesca tortuga conocida en todo el mundo como Solitario George murió. Con su muerte se extingue esta especie, pues por años los científicos intentaron sin éxito varios métodos para preservarla. Solitario George, la última tortuga gigante de las Galápagos, que vivía en el Parque Nacional del mismo nombre, y un ícono de la conservación natural, murió este domingo por causas desconocidas. Entonces él estaba un poquito delicado a días antes, pero hasta el día viernes él comió muy bien. Murió una papaya, entonces... Y cuando yo entré, llegué a la puerta, puse el Solitario, que bueno, ya estaba bien. Estaba subiendo así ya por unas piedras, entonces ahí se ha quedado. Cuando llegué, topé y ya estaba muerto. Yo me quedé, como le digo, totalmente frío. El cuerpo sin vida fue encontrado por Fausto Llerena, quien se encargaba del cuidado del animal. Según las autoridades del parque, Solitario George será embalsamado debido a su especial interés científico al tratarse de un ejemplar único. La muerte del Solitario George, el día de hoy, no solamente supone la pérdida de una especie de poblaciones de tortugas terrestres de Galápagos, sino también la pérdida de un ícono a nivel mundial, que representaba todos los esfuerzos que el Estado ecuatoriano había hecho por la conservación del archipiélago. Supone también un compromiso fuerte de cara al futuro para conservar y mantener en un buen estado de salud los ecosistemas insulares. La gigantesca tortuga, que tenía más de 100 años de edad, fue encontrada en 1972 en la isla más pequeña de las Galápagos, conocida como La Pinta. Y desde entonces, se intentó sin éxito su reproducción. TBCN, Lucio García Estrada.